Fijate que luego de borrarme una cuenta de Twitter y un canal de YouTube publican un libro con el nombre del libro que armé yo El periodismo maldito del país burgués en base a experiencias ligadas a John William Cook y lo publicitan en una radio nada menos que son los mismos personajes que estuvieron siempre completando en mi contra todos confabulados aparecen apellidos y nombres y demás y se lo toman en joda y es muy serio lo que ocurre en este país a nivel político con las organizaciones políticas es muy serio lo que ocurre cuando yo estoy hablando de pactos que tienen con militares y con policías y con empresarios mediáticos y con empresas en particular y con servicios de inteligencia estoy hablando en serio, no estoy hablando en joda y con la narcopolítica